O Juanito Navarro, de Gemelas, Celeste no es un color, o El último tranvía. Entre candilejas, en el teatro La Latina, el teatro de su barrio, de su vida, Lina Morgan, la gran actriz cómica que triunfó sobre las tablas, las salas de cine y los platos de televisión, se subió por última vez a un escenario. En su despedida, el patio de butacas de este espacio mítico se llenó de amigos, políticos, compañeros de profesión y sobre todo de admiradores anónimos e incondicionales. Porque fue el público su verdadero gran amor y su único afán sacar una carcajada a los miles de espectadores que abarrotaron las salas en las que actuó a lo largo de varias décadas. No quiero ser consciente de nada más que de salir al escenario y de hacerlo lo mejor que sea hacerlo y ser como ellos quieren que sea y si puedo darles un poco más, si realmente llevo algo más dentro de mí, pues dárselo. Salgando las distancias, Charlo, Cantinflas crearon sus personajes. Yo también he creado un personaje con menos categoría que ellos, por supuesto. ¡Ay, qué pena tengo tan grande, hermano! ¡Yo te llevo! He creado un personaje muy nuestro, muy de la calle, muy del pueblo, donde pues yo he cogido pues unos ademanes que a mí me gustan de las personas, incluso que entran a saludarme al camerino y de repente dicen, ¡Ah, hija mía! ¡Mona! Estas cosas que hacen con las manos, esas cosas, yo las hago en el escenario y a la gente les gusta. Mucho antes de ser tocada por el triunfo, en estas viejas fotografías, aún no era Lina Morgan, sino María de los Ángeles López Segovia, castiza del barrio madrileño de la Latina. Como tantos otros niños de la posguerra española, tuvo que dejar los estudios para trabajar, en su caso, cosiendo uniformes militares. Hizo de la necesidad virtud y entre puntada y puntada, la pequeña Angelines tejió un sueño, el de ser artista. Los primeros aplausos que oyes es, luego después también, ¿no? Pero es como si lloviera, ¿sabes? Como cuando te llueve mucho encima y oyes ese ruido de la lluvia, a mí me sonaron así los aplausos. Desde aquellas primeras ovaciones en el grupo infantil Los Chavalillos de España, su ascenso fue imparable. No como vedette de revista, un rol para el que no poseía los cánones de belleza que se exigían, sino como una actriz cómica que adoptó el nombre artístico de Lina Morgan. No he sido una belleza nunca, he sido una mujer mona, hombre, claro, porque a los 20 años o a los 15 o a los 17 casi nadie es feo, ¿no? O por lo menos yo no me encontraba fea. Casi nadie es feo, hay los 15 años los que dicen casi, es verdad, casi nadie es feo. Y yo no era fea, era más bien, bueno, resultona diría yo. Su personaje de muchacha ingenua, despistada, enamoradiza pero con mala suerte en el amor, tierna y al mismo tiempo pícara y con un cierto descaro, triunfó en el teatro al lado de los grandes cómicos y galanes de la época. Su extraordinaria comicidad de gestos y muecas casi imposibles también reventó las taquillas del cine de los años 60. Participó en una ventana de películas como La tonta del bote, Las que tienen que servir o soltera y madre en la vida. Papá, estoy embarazada. ¿Qué? Voy a tener un niño. Realmente si los actores cómicos no tuviéramos una vena dramática, yo creo que no se podría hacer reír, creo que va unido una cosa con la otra. Hay que, tienes que tener dentro sentimientos, ternura, verdad, incluso vivencias, incluso tristezas para hacer reír. La que quiere acoger peces, que remoje el tralará. La que quiere acoger peces, que remoje el tralará. Lina Morgan, la popular estrella del cine y la revista, se ha convertido en empresaria de su propia compañía, lo cual tiene sus riesgos, ya que hay que ocuparse de los menores detalles. A mediados de los 70, Lina Morgan montó su propia compañía en el Teatro Barceló. Resultó un fracaso porque tras la muerte de Franco se impuso el destape y el género de la revista musical entró en decadencia. Pero Lina Morgan logró reinventarse. Con José Luis, su hermano menor, además de representante y confidente, cumplió otro sueño y compró el Teatro La Latina en 1983. Bueno, me faltaba a mí, ¿qué rollas? Bajo la luz de los focos, sus viejas tablas recuperaron el relumbrón de antaño. Lina Morgan encadenó éxitos como Vaya Par de Gemelas, El Último Trambía o Sí al Amor. Hijo, ahora te duele la cabeza y te dicen, ¡ah, dale al kiki y se te pasa! Me pareció haber sido así, he subido, he bajado, no ha sido nada fácil. No me han regalado nada, he luchado mucho, lo que pasa que he tenido la inmensa suerte de conectar, conectar con el público. Se despidió de la escena en 1993, con Celeste no es un color. Este programa, Informe Semanal, no se perdió aquella cita. Uy, pues yo la he visto hablando con una que la llaman la Informe Semanal. ¿La Informe Semanal? Sí, señor, porque es la que llama Randy, ¿qué se puede imaginar? La muerte de su hermano José Luis en 1995 fue un golpe del que nunca se recuperó. Aún así, Lina Morgan exhibió de nuevo el amor por su profesión y a los pocos meses estrenó en televisión española Hostal Royal Manzanares. El éxito fue arrollador. Durante cuatro temporadas, Reme, su personaje en la serie, congregó frente al televisor a audiencias millonarias. Su público de ayer y el de hoy no la olvida. Gracias, gracias, Anita. Ha sido una mujer que ha dado todo por el género que representaba y nos hemos reído mucho con ella, no de ella. Y ha sido una arcista fenomenal. Ella estuvo hasta recogiendo cartones por la calle y, sin embargo, ha llegado a lo más alto porque ha sido una mujer luchadora, trabajadora, encantadora. Lina a mí me ha dejado ser heredera universal de su cariño, que es quizás lo más que puede tener cuando una madre, cuando una familia luchadora se te va y te dice quiero que me hagas esto. Viene a lo que quieres que hagamos felices a la gente. Las redes sociales también expresaron el afecto y el respeto por la artista. Muchos han pedido que el teatro La Latina, que Lina Morgan vendió al empresario Jesús Cimarro en 2003, cambie su nombre por el de la actriz. Cuando yo negocié la compra del teatro a Lina Morgan, le dije, Lina Morgan, quiero poner el nombre al teatro, quiero poner tu nombre al teatro. Y me dijo, no Jesús, no quiero que esté mi nombre. Estoy cumpliendo una palabra que ella me pidió y un deseo que ella quería, que el teatro La Latina siga siendo Teatro La Latina y yo voy a respetar ese deseo de Lina Morgan. Lina Morgan se ha marchado con una escrupulosa discreción, la misma que mantuvo siempre respecto a su vida personal. En la hora del adiós es su público el que entona y le dedica su frase más emblemática. Gracias por venir. Si consigues quitarles en dos horas como alguien le entra y dice qué dos horas más agradables he pasado, qué alegría, no me he olvidado hasta de mis problemas, que todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo, ¿no? Entonces pues esto me produce una satisfacción enorme. ¡Gracias por venir!